Comenzamos el pleno. Estamos todos abiertos a la sesión. Sesión extraordinaria que celebra el pleno del Ayuntamiento con arreglado el siguiente orden del día. Punto 1 y único, Sociedad Tribunista Municipal, Bienestar y Oseal, conveniente de la Administración formada por el Ayuntamiento en el ámbito de la parcela de la trastornación del sector sub 2-4 del tránsito de la ordenación urbana por posesión del derecho de reversión. En fecha 5 de julio de 2008, entre el Ayuntamiento de Villanueva del Parillo y la Sociedad Tribunista Municipal de Villanueva del Parillo S.A., se firmó un conveniente de la iniciativa para la imaginación por la adjudicación directa a la sociedad municipal de la parcela de recesión del sector sub 2-4 del plan general de ordenación urbana para la promoción sobre dicha parcela de viviendas de protección pública. Conveniente que fue aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento por la unidad de los presentes en la reunión celebrada el día 5 de julio de 2008. En la plaza de la sección de dicho convenio se pactó lo siguiente. El plazo máximo de ejecución de las obras está de 30 meses a contar desde la confesión de la licencia de obra de postre. El incumplimiento de este plazo dará lugar a la reversión del bien al ayuntamiento. Este permite y autoriza la postre. La solicitud del derecho de revisión a la que se refiere esta cláusula al crédito hipotecario concedido por la entidad mercantil y vercaja a la entidad compradora y que la verdad es inmóvil que se enajena y cuya existencia es completas y determinada y fijarán en la oportuna escritura pública de compra. Se procede ahora por la sociedad mercantil a la innovación del dictado cliente hipotecario con la misma entidad prestataria en las circunstancias que constan en la oportuna escritura de prestado muy propietario. Visto el informe jurídico que consta en el expediente de su razón emitido con ocasión de anterior reconoación y de conformidad con el dictado de la Comisión de Información se propone la adopción del siguiente acuerdo. Praticar la consola séptima del convenio interadministrativo de fecha 5 de junio de 2008 suscriptos de la Asociación Política Municipal de Villarón al Parello y el Ayuntamiento Villarón al Parello para la imaginación por la publicación directa de la Asociación Municipal y la parcela de tracedor del sub-24 del Plan Jaleal de la Nación Urbana para la promoción sobre dicha parcela de vivienda de protección pública en todos sus extremos y aplicar la autorización de la prospección del derecho de protección a la que se recibe dicha cláusula a la renovación del crédito hipotecario concedido por la entidad de Chantin y Vercaja a la Sociedad Humanística que grava el inmueble en la General de Subía y que las circunstancias concretas se determinan y fijan en el documento público escritura de modificación de otra de préstamo con hipoteca total de la Asociación de Antiguidad de Zaragoza, La Unión de Rioja y Vercaja a favor de la Sociedad Humanística Municipal de Villarón al Parello y que se ha elevado al público antematario de María José María Suárez en Chacentura con fecha 28 de septiembre del 2012 con el número 368 de septiembre del 2012 Bien, como conocen todos los miembros de la corporación se firmó la escritura el día de hoy y solo quedó pendiente para la renovación del crédito que se ha pedido quedó pendiente el acuerdo plenario que hoy traemos al pleno, por lo tanto una vez que se acuerde se llevará a cabo definitivamente esta gestión que hemos hecho a través de Ibercaja, como esperamos hemos ya habíamos visto que hemos llegado a un acuerdo para que Ibercaja nos hiciera una renovación del crédito para que pudiéramos llevar a cabo la gestión que pretendemos, entonces hemos hecho la escritura el día 28 y ahora nos queda como dice antes solamente el acuerdo señor 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 Bueno, la verdad es que ahora se pide una renovación del crédito y en mi opinión la situación de la socio armonística está complicada, había un plazo de 36 meses para haber abordado todo este proyecto y no se ha hecho, se ha incumplido, ahora con la renovación quizás se cumpla o quizás no, creo que una de las razones por la que no se ha podido hacer es porque el precio de salida de las viviendas está un poco elevado, me imagino que esta vez se pondrán medidas para poder hacer y cumplirlo, pero me van a perdonar pero voy a escenar Gracias Señor ¿Cómo? Esto no es más que la constatación de la falacia permanente con la que se ha venido sosteniendo la necesidad de que existiese la asociación urbanística municipal porque se decía, no es que es más ágil tener una entidad mercantil para que las cosas que se quieren hacer se hagan de manera directa por parte de una entidad de este tipo y lo que vemos es que en todas las operaciones en las que se le encomiendan una serie de tareas a la socio urbanística, en todas estamos ahora mismo en el fango ¿Y por qué? Pues porque en estas viviendas de protección al final el objetivo no es hacer las viviendas de protección, el objetivo es que esto sea una caja de tesorería para el ayuntamiento y entonces lo que se hace es venderse a sí mismo el ayuntamiento un suelo en el que no se ha hecho absolutamente nada o sea, pasan los 30 meses y no se ha puesto ni un ladrillo allí y lo único que ya tenemos es una patada hacia delante para que se dé más plazo una renovación del crédito para ver si encontramos a alguien que soportando nosotros la deuda se encargue de comercializar las viviendas y a ver si tenemos suerte y encontramos a alguien que construya y que luego venda las viviendas pero la deuda la seguiremos soportando nosotros y se ha pasado el plazo de los 30 meses y no se ha hecho absolutamente nada en vez de por ejemplo tener entretenida arquitecta municipal haciendo un proyecto de edificio polifuncional de seguridad porque no se le encomendó que hiciese un proyecto para las 40 viviendas y se hizo esto directamente desde el ayuntamiento no estaríamos aquí sin esta operación financiera de refinanciación del propio ayuntamiento que al final el resultado es que no se ha hecho ni una sola vivienda y luego se dirán, no, es que no había interés por parte de la gente es que claro, cuando se tiene que vender a este precio y pagar los intereses y construir pues al final es que no se puede vender a un precio que sea atractivo teniendo en cuenta que la gente va a tener que pagar y esperar durante varios años hasta que le dé la vivienda pues claro, ha fracasado completamente la gestión yo creo que deberíamos dejar de perder el tiempo y levantar ya el acta de defunción de la sociedad urbanística y dejar de seguir haciendo operaciones de innovación que al final llevará a la que se malvenda el patrimonio de la sociedad que al final y al cabo es patrimonio municipal ya que se paguen unos intereses muy grandes porque todo lo que sea retrasar el pago del principal e innovar las operaciones es pagar más intereses por tanto yo no le voy a aprobar esta operación porque creo que se inscribe en un marco ya de desastre generalizado de la gestión urbanística municipal Gracias señor Sanz Gracias, buenas tardes partamos de una premisa la situación económica de la sociedad municipal una liquidez bajo cero y una deuda bancaria que nos ahogan pero por contra tenemos que contar con un patrimonio que si ya está hipotecado prácticamente 100% sigue siendo la sociedad se dice que mientras hay vida y esperanza y esta acción que hemos tomado que se ha tomado bueno pues dice que ha quedado un resquicio de vida y en ella vamos a cerrarnos ¿en función de qué? en función de... bueno pues hay un nuevo proyecto que se presentó en su día Ibercaja en el cual estuvimos presentes algunos concejales que a Ibercaja les pareció bien y que por eso pues intentan apoyarnos un poco más de tiempo como es en este caso con un año y sacando unas condiciones realmente buenas para la que está cayendo ¿que podemos optar por cerrar el chiringuito y pedir una acción concursal? pues claro ¿eso que presupone? pues una serie de problemas el primero de ellos nos quedamos de un plumazo sin patrimonio lo queramos o no lo queramos estamos defendiendo por una parte el patrimonio pero si nos vendemos en una concursal nos quedamos sin patrimonio la segunda es que seguramente los vecinos que están viviendo en régimen de alquiler tendrían problemas seguramente y eso creo que no lo queremos ninguno y la tercera bueno pues es un poco más de fotografía y la de la situación en la que quedaría tanto la sociedad municipal como es como el ayuntamiento para poder continuar con otras con otros temas otra opción pues sería la liquidación que vamos se ha traído aquí muchas veces y la primera pregunta en este caso es ¿quién se hace cargo de los gastos a la hora de nombrar una comisión liquidadora? etcétera, etcétera ¿qué pasa con los vecinos alquilados? es que no nos acordamos de ellos ¿se ha evaluado la reacción que tendrían los bancos? seguramente tampoco otra cosa es como ya hemos defendido o ya hemos dicho perdón en más de una ocasión la posible absorción por parte del ayuntamiento de la sociedad municipal cuando las circunstancias sean propicias hoy lo que se nos presenta como ya ocurriera en anteriores ocasiones es la ratificación de la cláusula séptima del convenio intra intra administrativo de 5 de junio 2008 entre la sociedad municipal y el ayuntamiento y se propone aplicar la bueno que le demos autorización luz verde a esa escritura en la que se se pospone esa esa cláusula a la propia hipoteca de o sea el derecho a reversión se pospone al al derecho del crédito hipotecario concedido por libertad como todos conocen todos los los concejales puesto que fueron invitados también nosotros hemos eh estado en junto a otros compañeros de corporación en las negociaciones con con Ibercaja y bueno pues se ha se ha conseguido a nuestro entender comerciante unas buenas condiciones de innovación eh en este caso y lógicamente vamos a votar a favor de ello es cierto y eso bueno pues eh eh está en la escritura aunque no viene aunque no viene de acuerdo directamente con el punto si está ahí que hay un defecto de forma en la firma de la escritura a la hora eh en el tema de los apoderabiertos libertad algo que bueno que podría discutirse si si esa falta de forma invalida al contrato simplemente las partes pueden compelerse a respetar dicha forma en virtud de lo establecido en el artículo 1279 del Código Civil nosotros entendemos que esa falta de forma es usanable y que se debe solicitar la ratificación por escrito eh de Ibercaja a este respecto eh de palabra nosotros ya se lo hemos solicitado al señor alcalde del municipio también presidente de la de la sociedad y es que a su vez ya me he asegurado que personalmente ha recabado de Ibercaja para que se persone notaría que esto le ha prometido que será seguramente este miércoles para ratificar personalmente aquella escritura eh que se filmó el día creo 28 de septiembre nosotros lo que le vamos a requerir en este acto es que inmediatamente que se firme esa escritura y se pueda porque tampoco se puede dar al notario de las manos la escritura obviamente que se nos informe por escrito a todos los grupos municipales de de tal circunstancia muchas gracias